Alciacosta es una persona muy ejemplar, ha sido un ejemplo de padre, un ejemplo de amigo, ha sido un ejemplo completo en la extensión de la palabra. Creo que es una persona excepcional y lo que más me llevo de él es que a pesar de que en el mundo es del que se rodea y en el que vive, digamos que es la excepción de la regla. Es un legado grande que deja a la familia Acosta con su música, con su molero, con su alegría, con su folclor y con todo lo bueno que tiene la música. Bueno, Alciacosta es una persona muy amable, tiene un corazón noble, gran papá. Si hoy preguntan por Alciacosta, yo creo que lo primero que se le viene a la mente es, claro, el cantante, el maestro, el que ha recorrido el mundo entero dejando nuestro nombre en alto y este país. Pero yo siento que si me preguntan hoy quién es Alciacosta, yo siento que ese señor hoy es el pilar de mi vida. Realmente es nuestra columna vertebral de la casa. Un señor ejemplo. Creo que hoy todos tienen la dicha de conocerlo a él como el gran cantante. Yo hoy tengo la dicha de compartir mi vida con él, no solamente como abuelo, yo soy su nieta mayor. Yo tuve la gran fortuna de compartir mi vida completa con él, vivo con él que tengo dos años. Entonces, no solamente le conozco la faceta de abuelo, ahora también de bisabuelo. La voz y el estilo de Alciacosta es único. La nota musical que ha hecho Alci para beneficio de los artistas colombianos ha sido de lo más importante. Alucano porque esa pieza tenía un solo de piano. Entonces, el amigo Alfredo Gutiérrez y los demás muchachos me contactaron y participé en ese festival de orquesta como pianista de los corraleros de Magual. Y tuvimos el honor de ganar un congo de oro. Así que, en algunas ocasiones con Peyo Torres, con la orquesta de Checo, en una ocasión me invitó, entonces canté una canción con Checo. Así que, los carnavales para mí no son cosas, que te digo, desconocidas para mí, ¿no? Que los llevo muy adentro. Hoy, que es el homenaje a ti, papá, me siento orgulloso de ti. No tengo palabras, mi corazón late como un tambor carnavalero en la forma de solo acordarme de ti, de tu imagen, de tu profesionalismo, de tu forma de llevar la vida, de llevar tu profesión, de servir de ejemplo para toda una familia, para toda una sociedad y para todos los artistas de Colombia y del mundo. La verdad, mi mejor orgullo esta noche, para ti, papá, mis palabras de corazón, las lágrimas quieren brotar por ese sentimiento de tener una persona como tú, como papá. ¡Que viva Alce Acosta! Usted sabe el inmensito, tal cariño que le tengo y lo mucho que lo respeto. Y las ganas que tengo de acompañarlo, de seguirlo acompañando en todas sus giras, hasta que Dios diga no más. Gracias, maestro Alce Acosta, muchas, pero muchas y muchas felicidades. Nos haces los nietos y los bisnietos más felices del mundo y te amamos mucho. Querido Alce, no quería estar ausente en este homenaje tan merecido que te hace el pueblo de Colombia, sobre todo tu barranquilla querida. Mi nombre, como sabes, es Leodán y te quiero mucho. Tengo la suerte de que a veces me confunden contigo y me dicen, Alce Acosta. Y le digo, ojalá fuera Alce Acosta. Pero bueno, te mando un abrazo grande y a través de ti, a toda Colombia, a toda barranquilla, que ha quedado muy dentro de mi corazón. Dios los bendiga, te quiero mucho, saluda a tu familia y hasta pronto. Dios te bendiga. Para mí es un honor estar en tu familia, que nos hayas criado de tal manera que hoy en día somos lo que somos. Y que, pues bueno, que sean muchos homenajes más y que siga estando con nosotros mucho tiempo más. No, papi, en este día te queremos desear lo mejor. Nos sentimos orgullosos de ti y muy contentos de que te hayan hecho este homenaje. Porque la verdad, tú te lo mereces. Eres el mejor. Nos sentimos orgullosos de ti, orgullosos de ver este homenaje tan lindo que te está haciendo el carnaval de Barranquilla. Te amo con todo mi corazón. Señor, gracias por todas las enseñanzas que nos ha dejado a mí, a mis primos, a mi papá, a mi tía, a tus bisnietos que tanto amas. Aquí tienes a toda tu familia acompañándote que siempre vamos a estar contigo. Te amo, abuelo. Que Dios me lo guarde por muchos años más para seguir juntos y seguir en la lucha y para ver crecer a los bisnietos. Te amo, abuela. Gracias a Carnaval S.A. y a la gente de Barranquilla por haberme tenido en cuenta y esto lo voy a llevar por toda mi vida. Señoras y señores, el momento esperado por todos. Su voz, su piano, sus boleros, el sentimiento, toda una institución de la música caribe y colombiana. El más grande de todos. Una leyenda viviente. Mi papá, Alci Acosta. Mi papá, Alci Acosta.